Sentimiento, cultura y tradición, así preservamos lo nuestro, somos los hijos del alto turumayo. Suena, suena el arpa de Lucio Cajarrojas, pica ese violín, Repanio Arteaga Quintana, y no se queda William Huarcaia Bravo, como suenan esos violines. ¡Ese pasito, el 8 de Enero, con Maurelio Caja y esposa Florencia Rojas, en Pichpe! En Italia, Michael Caja, Elizabeth Rosmery Caja. Y apoyando, apoyando lo nuestro, Waps Wally y Producciones Wally. Y ahora llegamos a Concepción con María, puntiveros e hijas. Y ya llegamos a San Martín de Pangoa, con Juvencio Eguabil y los residentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!